Desde que tú viniste al mundo en tu corazón bonito Hay un espacio para mí desde que estábamos chiquitos Nadie puede reemplazar aquel humilde rinconcito Porque Dios no se equivoca, lo hizo para mí solito Quiero tener contigo mami, niñito bonito Para sonreír al verlo dando su primer pasito Antes de que cumpla el año no quiero verlo solito Acotémonos temprano pa' que tenga su hermanito Te voy a llevar al cielo mami, tú eres mi angelito Te voy a calentar como gallina a su pollito Seré tu guard de pala, te empantaré los mosquitos Y te lavaré los pies como licien a Jesucristo Yo soy capaz de una trompa, maté un camello Colgaste un beso en el cuello delante de toda gente Quiero decir que tus ojos son los más bellos Que brillan como destello dentro de los continentes No hay un segundo el cual no te lleve presente Mi negra, tú no pagas renta y vives en mi mente Nunca lo dudes Me encanta cuando caminas chula con esa actitud que me provoca Que me provoca Me antoje del brillalabio que tiene tu linda boca El vicio de tu amor es más fuerte que el de la coca Y tu cuerpo es el gimnasio donde yo me pongo roca Si salgo contigo los tigueres me ponen moca Siento celos de la brisa que choca con tu ropa No puedo mirar a nadie, mami, tú me desenfoca Y pierdo la razón cuando siento que tú me tocas Si tú eres mi champaña, mami, yo seré tu copa Y me sentiría feliz si me das siquiera una gota Sé cuál es el punto débil donde yo te vuelvo loca Porque conozco tu cuerpo como mi lápia, la mascota Mami, tú me caes suave como el aliento de una mariposa Tu labio es más jugoso que el netalina rosa Donde el colibri chupa, donde la abeja se posa El verdadero dulce lo tiene tu linda boca Suave como el aliento de una mariposa Tu labio es más jugoso que el netalina rosa Donde el colibri chupa, donde la abeja se posa El verdadero dulce lo tiene tu linda boca Yo soy capaz de una trompa, mate un camello Ponate un beso en el cuello delante de toda gente Quiero decir que tus ojos son lo más bello Que brillan como destello dentro de los continentes No hay un segundo el cual no te lleve presente Mi negra, tú no pagas renta y vives en mi mente Nunca lo dudé Mami, tú me caes suave como el aliento de una mariposa Tu labio es más jugoso que el netalina rosa Donde el colibri chupa, donde la abeja se posa El verdadero dulce lo tiene tu linda boca Suave como el aliento de una mariposa Tu labio es más jugoso que el netalina rosa Donde el colibri chupa, donde la abeja se posa El verdadero dulce lo tiene tu linda boca Código de barra Picrueno en el instrumental La fortaleza La fortaleza 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 Oh, 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 oh